Mi querida Luxiola, un gusto saludarte, buenos días. ¿Dónde te encuentras a esta hora de la mañana, por fin viernes? Así es, Luisa, por fin viernes, buenos días a nuestros televidentes. Excelente inicio de jornada. Estamos en la avenida Perimetral, a la altura de los Ceibos, para darles a conocer los detalles de un operativo que desarrolla a esta hora la Comisión de Tránsito del Ecuador. Son aproximadamente 50 uniformados quienes están revisando todo tipo de vehículos. Nosotros podemos observar que aquí ya hay cinco motocicletas que al parecer han sido retenidas. Y si bien el operativo está dirigido para todo tipo de automotores, lo que vemos es que los vehículos que más se llevan retenidos al parecer son las motocicletas. Vamos a ver, a constatar cómo se desarrolla entonces esta acción de control que lleva a cabo la CTE a esta hora de la mañana en la avenida Perimetral. Usted ya se sometió a la revisión, la pasó. ¿Tiene todos los documentos en regla? Así es. ¿Una recomendación también para que sus compañeros, los motociclistas, salgan con los documentos en regla para que no tengan ningún tipo de inconveniente? Que tienen que tener todo en regla. ¿Aquí va a estar tranquilo a su trabajo? Así es. Ok. Bueno, entonces acá vemos que continúan entonces los uniformados con la revisión, principalmente los documentos. ¿Qué le piden a él? Buenos días. Al momento estamos revisando lo que son las matrículas de la unidad para ver si está al día lo que corresponde a la matriculación. Estamos viendo en este momento las citaciones. Estábamos viendo hace un rato que ya se han emitido. Más adelante vamos a conversar con el coronel Alhama para saber cuántas ya se han emitido hasta el momento. Vamos a mostrar las citaciones, ya lo dije. Si ya dije de las citaciones que estaban en este momento mostrando ellos, ahora vamos a continuar recorriendo entonces a buscar más usuarios. Aquí está el jefe de los operativos. Muy buenos días. El coronel Alhama ya está viniendo, me dicen. Ya está viniendo el coronel Alhama, ya está llegando. Mientras tanto vemos, como yo les indicaba hace un rato, que los vehículos que más son sometidos a las revisiones al parecer son las motocicletas. ¿Algún inconveniente tiene? No, está en una situación normal nomás con el señor. ¿Una situación le emitieron? ¿Por qué? Licencia caducada. La licencia se le retiene y el señor tiene que ir a sacar una licencia nueva. ¿Puede circular con la licencia en este momento sin licencia? Claro. Pero sí posee licencia. ¿Qué pasó con su licencia? ¿Mande? ¿No la ha renovado? ¿Por qué no la ha renovado? Sí, lo que pasa es que no tenía cómo sacar. Estaba trabajando para sacar, para renovar. ¿No tenía dinero? Sí. ¿Pero ahora le va a tocar pagar más con la multa? ¿Salió más perjudicado económicamente? Sí, por eso que no se la había sacado. Bueno. Bueno, entonces él nos acaba de indicar que no tenía dinero, no ha tenido para renovar las licencias. Y vemos que continúan las citaciones. Ya van algunas. ¿Cuántas hay? Tenemos un promedio de 12 citaciones. ¿12? 12, sí. ¿Y a qué hora empezó exactamente el operativo? 6 y 10 comenzó el operativo y tenemos un buen resultado hasta el momento. Llegó ahora sí el coronel Alhama. Buenos días, ¿cómo ha estado? Para que nos converse sobre este operativo. Tengo entendido que ustedes han recibido denuncias de parte de la ciudadanía. ¿Qué se refieren a esas denuncias? Buenos días. La denuncia es que se quejan de que hay muchas motos que circulan sin placas, que van dos personas, que no llevan el casco protector. Y lógicamente, y también dicen que cometen ciertos delitos o cualquier tipo de contravenciones por este sector. Por ese motivo, pues, en base a esas denuncias de la ciudadanía, nosotros nos vemos, estamos haciendo este tipo de control, especialmente en este sector. Y ahí que vemos que ustedes se centran bastante en las motocicletas, ¿no? Sí, porque la denuncia exclusivamente va sobre este tipo de vehículos. Por ese motivo, estamos parando todo tipo de vehículos, pero específicamente contra los que es moto y motocicleta. ¿Cuántas motos hasta el momento? Hasta el momento, seis motos. Están por matrículas, están por documentos. Una persona detenida, privada de libertad, porque no tiene licencia de conducir. Hemos sancionado 45 conductores. Bastante, fíjese. ¿45? Menos de casi una hora. Entonces, es bastante. Entonces, vemos que sí hay un alto índice de contravenciones en el sector. Así es. Veo que no se ha formado un tráfico al presionar los vehículos. Pero es para que las personas que están escuchando en este momento puedan circular tranquilos. Correcto. Estamos tratando de que no se formen tampoco problemas viales en el sentido de lo que es la movilidad vehicular. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Nosotros vamos a estar pendientes, entonces, de los detalles de este operativo. Continúan las citaciones. Aquí ya podemos ver a otro conductor de motocicleta que está siendo sancionado. Hasta el momento, entonces, estos han sido los resultados de esta acción de control que desarrolla la Comisión de Tránsito en la Avenida Perimetral. Más detalles en un posterior enlace. Mientras tanto, vamos a regresar a estudio con nuestros compañeros. Más detalles en la Avenida Perimetral. Más detalles en la Avenida Perimetral. Más detalles en la Avenida Perimetral. Más detalles en la Avenida Perimetral.